No cambiás el teléfono y sos serio. La razón social y demás podés cambiarlo, pero no me cambiás el número de teléfono, sino algo pasó, es así. Exactamente. 20 años. Nosotros hace 20 años que tenemos el mismo teléfono. Que no es poca cosa. Y en mi caso como 15 años que tengo el mismo teléfono. Qué cosa loca. Bueno, y las tres sucursales por supuesto funcionando a pleno. Bueno, contame un poquito cómo arrancó el tema de la mutual. Hagamos un poquito de historia porque siempre mencionamos los servicios, pero hablar de la historia y de la trayectoria de cada institución, en este caso una mutual, habla de la seriedad y el prestigio de la misma. No que vos venís, entrás, hacés tu negocio, te vas, te fuiste. No, no, señores. De toda la vida están trabajando. ¿Cómo arrancó ese día? Toda la vida y siempre con personal, con gente nuestra. ¿Y por qué en la economía solidaria siempre metís ahí? Nos metimos en la economía solidaria porque en un momento yo trabajé para otra mutual y bueno, ahí detectamos las necesidades de que los jubilados nacionales eran siempre el sector, claro, siempre fue el sector más desprotegido. Siempre, no ahora, ni en... La última oveja negra. Siempre fue el sector más desprotegido y recuerdo años anteriores con todos los juicios. Ahora hay juicios contra ANSES, pero hace 20 años había mucho más. ¿Ah, sí? Pensé que ahora se había desatado, ¿no? Anteriormente eran muy comunes. No, y además que las mínimas que se cobraban, yo recuerdo cuando empezamos, la mínima que cobraba un jubilado era 143,20. Vamos a saber cuánto volvía en esa época. No me pregunté qué moneda era, qué moneda era, pero eso estuvo... ¿20 años atrás ley, pesos ley? No, creo que eran australes. Creo que eran australes. Era 143 dólares. No estaba nada mal. Nosotros detectamos que en ese momento no había ningún sistema, acá en Paraná, en Entre Ríos, que le brindara la posibilidad al jubilado nacional, sobre todo, de tener acceso al crédito. Sea crédito en dinero o sea crédito de ir a comprar una zapatilla, de ir a comprar una mercadería. O sea que el crédito personal siempre corrió por la economía solidaria porque la financiera tampoco nunca. Y lo que pasa es que, con todo respeto, los bancos al jubilado no le interesaron nunca. Siempre negocio con el Estado. No, porque siempre la categoría no calificaban porque los sueldos que siempre tuvieron es muy bajo. Entonces las entidades financieras te ponían y siguen poniendo un monto elevado. Hoy no sé cuánto será, pero... 180. No sé cuánto... 180 anuales. Pero no sé en ese momento que lo rechazaban. Entonces todos los rechazos los tomó la economía social, la economía solidaria en ese momento. Porque bueno, era como el derrame, situación 4, 5, 3, que el banco no lo tomaba, o 2, que el banco no... Que son 4, 5, 3. Y la situación crediticia, cuando vos estás atrasado 60 días, 90 días... O figuras en el veraz. O figuras en el veraz. Bueno, ahora, eso no existía antes. Entonces, todo ese tipo de calificación nunca era tenido por otros sectores. Bueno, ahí está, por ejemplo. Nosotros sí. ¿Cómo avalabas eso? Porque ese sistema, volverás, o las calificaciones a la hora de una persona que solicitaba un préstamo, 20 años atrás creo que no existía. Bueno, 20 años atrás no existía internet. No sé los sistemas estos. No, era muy rudimentario, era todo... En el 2020, en el 2024, sí, en el 2000 vino a la Argentina internet. En el 95, en el 97, por ahí vino ya internet. Sí, pero era muy rudimentario, eran sistemas muy mecánicos. Básico, ¿eh? Llamado telefónica. Claro, también, sí. Y la gente andaba, caminaba mucho, caminaba mucho, recorría lugares. Y la forma de descontar era nueva, era un convenio. Era un convenio con el ANSES y el ANSES descontaba de los haberes. ¿Y ahora cómo es? ¿Ahora es directo? Ese sistema ya murió, no se descuenta más, y lo que trabajamos nosotros hace mucho tiempo es con el sistema de débito en bancos. ¿Del CBU? Del CBU. Que en otro momento no existía eso, que muchos cobraban por ventanilla. Claro. Y entonces... Mi vieja tenía que ir a la municipalidad, y yo la acompañaba, y le pagaban el sueldo, le daban el T, el funcionario, que estaba a cargo, y retiraba la plata. Después vino la bancarización. Ahora se están quedando afuera con el arma. Claro, después vino una bancarización que fue la que posibilitó que muchos sistemas se acomodaran y pasamos a descontar por CBU, por la parte bancaria, movimientos bancarios. Eso viene desde el 2010, tal vez se viene modernizando muy importantemente. Pero antes era el recibo, entonces la única manera de brindar un servicio, en este caso al jubilado, era a través de un sistema de códigos de haberes. Claro. Supeditado muchas veces al amiguismo, a que si tenés un contacto te dan el código, si no, no te lo dan. Gracias a esa también. Ahora es mucho más directo. Más directo con el banco, porque hoy en día te vinculás con la institución financiera que no sea pública y también siempre y cuando tengas los papeles... Que no sea pública, ¿por qué? O sea, porque la pública siempre se mueve de otra manera, con más burocracia. En cambio la privada, es más simple, más rápido el sistema. Los sistemas que tenemos que se llaman débito directo, todos los bancos privados, no te digo que están obligados, pero todos nos brindan el sistema. No tiene problemas. En cambio, Banco de Entre Ríos, por ejemplo, nosotros hace 15 años que estamos tratando de... ¿Y qué le pasa? Y nos dicen que no formamos parte del... ¿Por la federación, ahora tengo entendido, por la federación de mutuales, se pueden hacer los débitos? No, con la federación de mutuales se hace a través del sistema de retención de haberes. Ah, retención de haberes, no por descuento del CBU. No por descuento del CBU. Ah, ok. Batalla que tuvieron que dar bastante fuerza. Batalla que la libró Adrián Brufal con todo su equipo, con sus abogados, de una manera excelente, que le llevó tiempo, le llevó mucho tiempo, y bueno, forma parte de la igualdad que necesitábamos las mutuales. Porque había... Los bancos te prestan y automáticamente lo descuentan eso sin problemas. Ahora las mutuales... No, el tema con las mutuales y la provincia era que había un solo sector, una sola institución que tenía un contrato que nunca pudimos saber que decía. La provincia con... Una persona. Me estoy enterando... Bueno, pero no puedo nombrar... ¿El de Santa Fe? Claro. ¿Que tenía el diario? Claro. Ah, mira, recién caigo. ¿Él tenía toda la posibilidad de los préstamos? ¿Todo pasaba por él? ¿El único? ¿El único? El único. ¡Papá, con pala! Todas las mutuales. Claro. Todas las mutuales. Él y el único que creo que quedó por aquel decreto 20 de Montiel, ¿te acordás? Que fue la única mutual que hizo una apelación fue los de Ager. Ager se plantó. Sí, y ellos sí quedaron ahí. Sí, pero Ager metete en tribunales, bueno, está bien. Bueno, pero son gente muy, muy seria. No, no, pero no por Dios, por Ager, pero peleate con los judiciales, entonces, bueno, pero ese decreto, creo que era el número 20 del gobernador, barrió con todos los descuentos de mutuales. Así que el santafesino era el que se le da a Conrad, si uno va entendiendo de a poquito. Bueno. Bueno, hay una disputa ahí con si de creer que también lo era, o sea, todas las mutuales tenemos que tener el mismo derecho que otras mutuales. Sí, sí, por supuesto. Además, hay leyes, tenemos ley propia y tenemos leyes que nos respaldan eso. Sí. O sea, la más chiquita hasta la más poderosa tenemos que tener acceso. Bueno, vino de historia y de reclamo, entonces, a ver las cosas que me estoy enterando. Nosotros presentamos todos los papeles siempre. Como corresponde, como corresponde, y no tenés un solo conflicto. No. Decime, ¿vas a 2.000 pesos mensuales en serio? Nos pasamos a partir de mayo. No es mucho. 2.600 con todo incluido, con emergencia incluida. No es mucho. ¿Y eso qué me das con 2.600? Con 2.600 te doy. ¿Mensual estamos hablando o diario? 2.600 te doy, servicio de emergencia. Si vale cuatro veces más, o siete veces más si lo contrato por afuera. ¿Cómo va a dar? Si es la misma empresa. Si te morís. No, pará. Si te morís, tenés seguro de cancelación. Ah, bueno. O sea. Bueno, hay algunos que están haciendo números. Si necesitas algún servicio de preveduría, vas y retiras, o te damos una orden. Escuchá. Si se te romperon las zapatillas porque, bueno, sos de boca y no ganaste nada todavía. Te damos un préstamo. Grande más. Claro, que vayas a la zapatilla. Te compres una zapatilla. ¿Y qué más? Si vas a la... También tenemos en la tienda que podés comprarte la canceta. Si tenés problemas en los ojos, te damos lente. Y si tenés problemas en los ojos, si te vas quedando un poquito... Que ya debería usar antiojos. Y si no, lógicamente, hacemos cada seis meses, una vez por año, con una de seis meses, con una antigüedad de seis meses, le podemos brindar un antiojo gratis. Gracias a Dios no soy jubilado todavía. Voy a ser de boca hasta la muerte. Lástima que seas tan gallina. Pero no importa. Siempre van a tener una copita más que nunca vamos a tener. Un placer. Es que nunca en los seis años que tuvieron en la B... Nunca estuvimos, no figura eso. Se quemó el historial. No me digáis. Desde que subimos, nunca bajamos. ¿Y los títulos de Mateo lo sumás? Nunca bajamos. ¿Sumás los títulos de Mateo? El escritorio, el escritorio. Me alegro de que cumples 20 años, porque sos una gran persona y sabemos el esfuerzo que hace vos y todo tu personal. Siempre estamos, siempre con gente de Paraná, todos nuestros empleados están en blanco. Y las tres elecciones... ¿Por qué lo tenés que decir con voz baja? Están en blanco. Por supuesto. La mayoría no están en blanco. Bueno, estamos en blanco. No hablemos de otros. Bien. Pero bueno, estamos siempre en las mismas direcciones, con los mismos teléfonos y pronto vamos a tener noticias de otros sorteos. Gracias por los kits que entregaste. Los kits que entregaban lo vieron muy bien y quedan pocos ya, porque por suerte tuvo un muy buen precio y lo pudimos financiar. Como corresponde. Gracias, Manu. Gracias, Adoracio. Sé feliz. Vení a boca. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. ¿Van a hablar ustedes hoy o van a participar? Mirá, si nos dejaran... Ok, pausa entonces y enseguida volvemos. Por supuesto. Gracias.